Cinco minutos Me están... Los objetivos están morando Cuidado El enemigo está herido Los tangos se acercan, se están hundiendo Cielos, amo los misiles guiados Cielos, amo los misiles guiados ¡Cerca de la victoria! ¡El enemigo está sobre mí! ¡Cerca de la victoria! ¡Los tangos se acercan! ¡Cerca de la victoria! ¡Cerca de la victoria! ¡Cerca de la victoria!